¡Hola a todos y a todas! Bienvenidas. Hoy el video es un poquito diferente, es como tipo vlog más o menos. Estamos grabando en la noche porque ahorita llegó mi esposo y queremos poner el arbolito juntos. Es nuestro primer navidad en esta casa, entonces estamos contentos y queremos arreglarla y adornar nuestro arbolito que apenas ayer trajimos. Entonces este video va a ser un tipo vlog más o menos porque vi varias chicas que están subiendo así sus videos de cómo decoraron su arbolito y se me hace padre. Y la verdad, la verdad a mí sí me sirvieron mucho sus videos de ellas para yo poder inspirarme y hacer el mío, como decorar mi arbolito. ¿Saben? Vi un video de esta muchacha que se llama Alex Garza, pero ella sube videos en inglés y me gustó mucho cómo arregló ella su arbolito. Pero yo lo voy a arreglar un poquito diferente, pero más o menos así como los colores parecidos y con cositas diferentes que yo encontré en las tiendas locales, como Hobby Lobby, en el Dollar Tree, en Walmart, ¿qué más? O cositas que ya tenía de años pasados que a lo mejor son como del Dollar Tree también. Muy económicas que quiero subirles este video para que también ustedes puedan darse una idea. Así que vamos a comenzar, les voy a mostrar primero lo que tengo para decorar, así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar por el arbolito. Mide 9 pies de alto, sí está bastante alto y me gustó porque tiene las luces blancas y creo que eso ayuda para que le puedas poner diferentes colores, como esferas y adornitos así. Y otra cosa que me gustó es de que tiene texturas diferentes, como pueden ver, unas son como más flaquitas, como más naturales y otras son como más sintéticas de plástico, se ven como más falsas. Y creo que estas de aquí hace que se vea más bonito, como ven estas están más picuditas y otras más esponjositas, más suavecitas, unas más flaquitas. Eso me gustó, que tiene diferente textura. Esto es lo que tengo para adornarme arbolito. Acabo de traer estas de la Hobby Lobby, doradas, unas como rositas, estas y unas blancas, estas. Me gustaron mucho estas, que tienen como si fuera como espejito. Y traje estas como plumitas, ven de bonitas. Traje como, ¿qué serían? Esta estrella es del año pasado y traje estas otras de Hobby Lobby. Estas costaban 1.49 cada una, pero traje unas doradas y unas plateadas. Pero creo que estas eran, estaban a mitad de precio. Y miren estas también, qué bonitas. Aquí están todas las de estas que traje. Traje como unas 10 de estas, yo creo, no estoy segura. Bien, aquí están. Y traje las plateadas. Acá están las plateadas. Del dólar, que obviamente más económico, más barato, que casi se parecen, ven. Estas, miren de bonitas también. No se parecen tanto, pero a estas se les cae mucho el brillo. Pero nada más ahí vamos a tratar de colocarlas ahí. De estas sí traje muchas. Y nada más encontré dos de estas. Son como plateaditas, bolitas. Y estas las traje de Walmart. Y quiero más o menos que sea el arbolito como tipo dorado, plateado y un poquito de blanco y rosadito. También traje estos para colgarlos. Creo que trae, ¿cuántas? ¿20 piezas? Y el color no es como dorado, dorado, ¿saben? Es como mixtura de dorados. Y estos venaditos. Y estos venaditos. Que no son como plateados tampoco. Y estas esferas tienen como que un poquito de diseño diferente. Estas de aquí son unas con brillitos, unas como mate. Eso es todo lo que tengo. Ah, y acá tengo un montón de esferas también. Que yo creo que son como del Dollar Tree que ahí vamos a ir metiendo. También traje estas decoraciones del Dollar. Miren, no es un típico dorado, les digo, ni plateado. Es como... Es un color muy bonito. Miren este que bonito también es del Dollar. Este sí es como plateado, plateado. Nada más había una de estas. Ya todas se las habían llevado. Espero que todo eso sea suficiente para decorar este árbol. Porque entre más grandes, pues más decoraciones necesitamos, más esferas y todo eso. Y vamos a comenzar. Acá está mi ayudante. Se está durmiendo. Se está durmiendo. Pero miren. Esta caja es del año pasado. Aquí tengo cosas del año pasado y de años atrás. A ver qué puedo rescatar de ahí. Pero ahí la tenía guardada. No sé yo, pero se me antoja empezar como por las esferas que quiero... Como las más grandes y ya las más chiquitas y las acomodando así como llenando espacios. Y ya al final los ornamentos y luego las espiguitas. Entonces, esto es como vamos a manejar. Sí, creo que sí vamos a acomodar primero las grandes y luego las necesitas. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a pasar con las más chiquitas y tratar de llenar los espacios vacíos. Miren lo que me encontré del año pasado. Estas crucitas del Dollar Tree. Y luego estas... Este año no vi. Están como huecas, nada más así. Y están bonitas. Y luego estas otras se ven como cristal, pero es plástico. Ahora sí voy a colgar el... Ya casi acabamos de acomodar todas las esferas, ¿verdad? Ya, yo creo ya. Ahora sí voy a comenzar a poner los espacios vacíos, pero así como en diferentes lugares. Ahora sí vamos a acomodar estos que el venadito y los como copos de nieve. Así está teado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a tratar de poner todas estas como ramitas y también las plumas. Pero miren qué bonito brilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el dólar compré 5 de estas Y mide 15 pies cada una No, mentiras, compré 4 Compré 4 y compré de estas campanas Como para ponerle Y lo quiero poner esto en la ventana Y compré 3 de estas Que cada una mide 5 yerdas Entonces son 15 yerdas y esto es 15 yerdas de largo Pero quiero enredarlo así Vamos a trenzar estas primero Agárralo Dale una punta a Dani y la otra a mi Miren Ahora a otra Necesitamos abrirlas todas Tiene alambre Entonces tratarlo de hacerle como Del chistece Algo así de gruesa va a quedar Vamos a tratar de prensarlo Para que no quede así Entonces ahí va Vente pa'ca Ahora Y voy a necesitar que la de este de acá Ahora con este listón vamos a darle como una vuelta alrededor Oye que hicimos como este Como un twist Pero como que necesito un alambre Más o menos va quedando así Y ahora le voy a colgar estas Y luego lo vamos a enredar con luz Algo así quedó como tratar de esponjarlo Un poquito Y luego colgamos las campanas Nada más traje 4 para la ventana Ahora lo vamos a enredar de luces Vamos a tratar Luzes blancas también Pero no es una otra de con este Luzes blancas también De la Walmart también traje estos que costaron 98 centavos cada uno, pero no son iguales. Traje como unos 10 de esos y luego traje otros diferentes, déjenlos acá. Así venía y este costó $3.78, pero nada más son 3 de estos, entonces se los voy a poner así al azar. Para la falda del árbol agarré este de Ingualma que costó $36, pero no había mucho de dónde escoger. Agarré este blanco y había uno que tenía todo este diseño, pero todo aquí, pero creo que me gustó este como más simple. Tiene peluchito aquí y es lo que le voy a poner ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!